Bueno, las tengan sus personas, les saluda Don Gediondo, pechar aquí unos cuenticos, a lo largo y a lo hondo. Le dijeron a un viejito, bueno, ¿y usted cómo hizo para vivir tantos años? Yo nunca le llevo la contraria a nadie. Digo, ¿a qué? ¿No es por eso? Dijo, bueno, no. Esa es la actitud ahora en las redes sociales, no pelear, bajarle al tono, no discutir. Por ejemplo, a yo, Don Gediondo, Dende Sutamarchan, me gusta mucho el fútbol, pero yo no me pongo a pelear por una camiseta, por mi equipo, que echarme vainas con los hinchas de los otros, no. Y menos en las redes sociales, debemos ser amables, cordiales, gentiles. Esta es una campaña muy linda que estamos haciendo aquí en el Ministerio de las TIC y que ojalá todos los colombianos la acojamos para no pelearnos por nada a sus Mercedes. Vamos a vivir convivencia, en paz, en armonía, porque las redes sociales son es para eso, para socializar, para convivir mejor. Don Gediondo se despide con esta copla que entono. Y ahora en las redes sociales, mejor, bajemos el tono y utiliza el hashtag, bajemos el tono.